ok amigos saludos buenos días buenas tardes donde quiera que nos vea le habla el toco viajero vamos aquí en familia otra vez aquí estamos viendo los muchachos míos los nietos aquí tenemos al chiquitito y tenemos al chiquitito mira de steven garcía este es chiquitito de steven garcía mira pesa pesa como 40 libras mira 40 libras ahí está ahí está mira este es otro chiquitito este 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 es el del medio este es el del medio este es el del medio yo le llamo el perú el perú este es mi nieto este es mi nieto este es mi nieto este es mi nieto mi nieto ya va este el chiquitito mira 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 este coge la carita del choro es que no abre los ojos este es mi nieto también hola ahi good 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 por aquí tenemos a steven 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 explícate ahí lo que tú lees ahora ok me dicen sunset steven garcía yo soy un luchador para p a p w tratando de llegar al doble doble ojalá pero si me quieres ver las cosas me puedes perseguirme en youtube debajo steven garcía me puedes perseguirme en instagram debajo sunset steve g me puedes perseguirme en twitter me puedes perseguirme en twitter debajo garcía steven g y en facebook debajo steven garcía esa es mi página de lucha libre y también no se te olvide de que te suscribes a la página del topo viajero ese es mi abuelo mucho hace muchos años que no lo veo pero ya estamos juntos con la primera vez muchos años cariquir отсca este es este 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 es este este es el grande gol de aquí que pesa bastante desde la buena cuando era más jovencito era luchador por la briga heavyweight lucha por la vida este es el luchador ahí tenemos la otra nieta mira esta es la mamá de este que está sentadito aquí ahí ahí está la esposa otra vez mira esta es el otro este es el otro y esta es la mamá you gotta go por orico rice and beans you gotta go cooking rice and beans you like rice and beans I cooked one time I cooked rice and beans chuleta chuleta en salsa you eat you like here we have el pelujito mira el pelu de steven you like cooking? you eat candy? but it's just more you risking yourself when you get hurt certain things that you did esta es la esperanza de nosotros que nos ha quedado de la pobreza va a firmar un contrato luchador ahí yo espero en Dios de la Biblia en la ducha libre hay que recibir galletas y dar galletas así es ya tiene molleritos saca el mollero ahí porque vean el mollero ya tiene molleritos ya aguanta sus galletas espérate aguanta un momentito ahí tiene sus galletitas ya aguanta su estrujón casi no todavía también me falta que tu crees Necha coger a galleta vamos a coger a galleta dale una pal mira aquí está el pelu aquí está el pelu pero en verdad el coge que le dan slant y todo eso como es como que tu crees es manilo es manilo es manilo es lojo es lojo bueno yo lo he visto a él coger hacer baroma en el jet no en el jemeneskin que lo tira en contra el piso y todo ajá si mira mira ya mira aquel verdugo ya está este este peleaba en su más juventud pero que ahora está más peleaba en heavyweight mira la otra que está comiendo dulce nada más esto es la casa de doña Lola Rodríguez ya espero que que vean en el aire porque esta es la familia la familia García y la familia Pérez Pérez García esto es una broma esto es como va a ser mira 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 este mira que bonita y linda mira mira igual que la mía verdad este es otro nieto big nieto big nieto big nieto y la flaquita yo yo no está ella como se llama ella la bella la bella mira esa viene ahí esa es otra big nieta mía mira son tres son tres big nietos mira son tres big nietos este es el más chiquito de aquí está más dormido está dormido 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 no 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 es que vamos a hacer esto es que aquí aquí este no 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 mira la tija para allá no 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 es que hay más hito te vamos a tener que dejarlo aquí yo no 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 dale una llave dale una llave no porque ya estoy viejo ya 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 mira mira tú nunca has visto en verdad lo que yo le hago a la gente no no ahora tiene el suelo abierto bendito yo coge este pobre chapaquito para ver porque no es como morón este era uno de los chavitos que me rompió la mano o sea el par de mi mamá cuando tú no ves nadie where is you some money cuando te cogió cuando era chiquitito uh 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 oh jajaja 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 aquí yo te cojo tejido aquí yo te pague te dejo así quieto porque mira yo te cojo así yo te cojo así jajaja jajaja escúchame como estos diferentes era como como jajaja 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 ahí está como de verdad jajaja 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 ahí le dio duro oiste ahí ahí mira mira y estoy viendo vídeos de aquí de mi nieto ya está el aguantando y cogiendo galletas porque esos juegos del deporte mira agachas las patas ya lo metí a los pobres dentro Ese es Tonset García Doña Lola ¿Quieres enviar un saludo a alguien por ahí? Se me pone tímida Se me pone tímida Cencia ve el video Tito ve el video Saludos Tito Saludos Cencia está viendo videos Tito ve video Cristina ve video Saludos para Cristina Yo le digo a ellos Que he subido un video Lo pongo bien claro La familia Ferre García De todos los apellidos Aquí tenemos A la ayudante Mi secretaria Que son 150 pesos la hora 150 pesos la hora A ver Oíste Estoy visitando Aquí en New Haven Con Eric Ahora Y aquí brinco Para otra vez Para allá Como voy a subir Para allá Para Ronaya Por ahí sigo Para ver a la niña Y arriba Y después sigo Para Manchester Y escogido Como Válgame Dios Si le digo Nadie me cree Porque el que cree Es que está conmigo La niña Azul Es que está conmigo Este es de Steven García Pediendo Ahí se jodió ¿Sabes? ¿Sabes? En un momento Que le puso mi rato En el que está conmigo Es que están dandole galletas a Steven Ahí le dieron galletas a Steven Ahí se escribió Steven Ahora Es que eso es la lucha Me dan Y yo te doy Es que me dan Y yo te doy Se dieron Se dieron Ahí bastante duro Todas Tienes que escuchar El sonido ¿Algo más que decir? Sí Habla 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 Suscríbase Y dale like A los videos Sí Suscríbase Y dale like A todos los videos Si me quieren ver Luchado Es más Si quieren Compra el ticket Y ven a verme Pues ven también Cualquiera Como sea Ok Ok amigos Buenas tardes Aquí les está hablando El Topo Viajero Estoy haciendo una invitación Para que se suscriban Al canal Sonse Steven García Para que ustedes vean El muchachito este Coger galletas Y dar galletas Porque en la lucha libre Hay que dar galletas Porque uno no va a dar Más que galletas No es verdad No es verdad Es verdad Uno da Y uno recibe Hay que recibir De los dos lados Es como cuando tú juegas Topo Juegas cartas Juegas billar Juegas lo que sea Tú pierdes Y tú ganas Pero yo espero Que ustedes se suscriban Al canal de él Porque él tiene Un canal de YouTube También se llama Sonse García Tano Aquí tengo Luchador Que tú también eres Suscriptor Suscríbete al canal Ahora de él Que él se llama Sonse García Para que tú lo veas Recibir galletas Y que den galletas Porque la ducha libre Porque la ducha libre Es a suerte Me da Y te doy Y si te dicen Tienes que perder Tienes que perder Si te dicen Tienes que ganar Vas a ganar Porque ya eso está Hablado Eso es un libreto Un libreto abierto Hasta que se den Un par de galletitas Ahí tenemos Al más chiquito El segundo Este es el segundo De Steven Ahí tenemos Ahí tenemos La niña también Maraposa Ahí tenemos Azulmita Ahí tenemos Estoy contento Y feliz Nos vemos Hasta el próximo Video Hay que seguir Adelante Se despide El topo Viajero La niña azul Mira Estas son Las fútimas Mira Son hermanitos Y aquel Grande Que está allá El otro es El tercero Son los tres Los tres Viñetos Ok amores Y se despide El topo Viajero Y la niña azul Y ahí tenemos A la niña azul Allá Ok